Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Muchas veces cuando estamos en internet queremos buscar algo que realmente es muy inocente o normal y en los resultados nos aparecen cosas realmente extrañas o incluso grotescas. En esta ocasión les traigo cosas que nunca debes buscar en internet o al menos no si no quieres tener un trauma. Si este tipo de contenido te parece interesante te invito a darle like al video y comentar. Si hay mucha interacción hasta puede llegar a ser una nueva serie en el canal. Sin más que añadir comencemos. Estela Liebeck compró un café en McDonald's. Luego puso el café en medio de sus piernas para poder echarle azúcar y crema pero el vaso se volteó y el café cayó en su entrepierna. El café estaba tan caliente que derritió la piel de Estela. Estela llevaba puestas bragas de algodón. Estas absorbieron gran parte del líquido hirviendo quemando así también su trasero. 16% de su piel tenía quemaduras de segundo y tercer grado. Las imágenes están en Google pero son demasiado gráficas y no les recomiendo que las busquen. Anteriormente yo ya les había hablado sobre este caso así que les voy a dejar un link en los comentarios por si quieren saber más. Daniel Petri y Gabriel Kun eran vecinos y amigos en un juego online llamado Tibia. Un día Gabriel le pidió dinero del juego prestado a Petri pero cuando Gabriel no le pudo pagar Petri fue a su casa y aprovechó que Gabriel estaba solo para hacerle cosas horrorosas. Las imágenes del crimen están en Google y son extremadamente gráficas. Hace tiempo también les hablé de este caso en el canal así que si quieren saber más les voy a dejar el link en la descripción de este vídeo. La gangrena de Fournier es una infección bacteriana que afecta el pene, escroto o periné. Los tejidos comienzan a morir muy rápidamente y puede ser mortal si no se detecta a tiempo. Los registros de esta enfermedad tanto fotografías como vídeo están en internet pero no te recomiendo que las busques, sobre todo si tienes algún trastorno como la ansiedad. En este vídeo se puede ver a dos chicas japonesas sin ropa. Una está acostada boca arriba mientras otra le pone un embudo en la entrada de su trasero y comienza a poner muchas anguilas pequeñas dentro de ella para que después la primera chica las deseche dentro de un vaso. El vídeo se puede encontrar en Google muy fácilmente pero no te recomiendo que lo busques. Es demasiado asqueroso. Ingrid Escamilla Vargas era una joven mexicana de 25 años quien vivía en un departamento con su pareja Erick Francisco. Un día Francisco llegó muy tomado y cuando Ingrid lo cuestionó por esto comenzaron a discutir. Francisco la acuchilló varias veces luego le quitó la piel y los órganos. Este caso se hizo viral por la brutalidad del crimen y porque las fotografías de su cuerpo fueron filtradas en las redes sociales y medios de comunicación. Aún se pueden encontrar en Google pero no te recomiendo que las busques. El caso completo está en el canal así que les dejaré un link en la cajita de descripción. Originalmente este vídeo sería un iceberg pero muchas cosas que contenía este iceberg eran demasiado irrelevantes y algunas otras eran prácticamente un troleo por parte del autor. Sobre todo en los últimos niveles que en mi opinión deberían ser los más importantes y los más serios. Así que como dije tengo pensado hacer de esta una nueva serie subiendo un vídeo de esta temática a la semana. Todo depende de si a ustedes les interesa o no. Ya saben que si es así dejen su like, comenten qué dato les perturbó más y si conocen alguna cosa que no deberíamos de buscar mención enlo en los comentarios. Soy Katrina Crowe y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.